Hola, yo, 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 yo mejor sendero. Hoy mi mente ya está lista para mostrarte lo que valgo, de la casa salgo, me preparo para enrollarme algo, dime algo que me importe, dime algo que soporte, que en camino subterráneo me cierro en el picaporte. Los clandestinos hemos llegado a verte, sobre este beat. Hoy me acompaña Juan Suerte, rap de un hombre demente, justamente demente, esto en mente de gente que realmente no entiendes. ¿Cómo lo ves? Una vez y otra vez, el latinoamericano hermano, nunca en inglés. ¿Ves que el estrés puede más? En lo hecho de esta faz, rima con destina, con el suerte nada más. Dicen, me dicen que son solo rimas, no es nada, nada sincero. Yo digo que vivo pensando y veo primero por donde avanzo y elijo el mejor sendero. Dicen que dicen, me dicen que te dijeron. Son solo rimas, no es nada, nada sincero. Yo digo que vivo pensando y veo primero por donde avanzo y elijo el mejor sendero. Son solo rimas de mi cerebro que apaña, puma que el cigarro por la mañana, o su dama en la ventana, camino por un sendero. Donde la huella ya está marcada, no seré el primero en tocar una estrella tocada. Sigo el consejo del sabio, camino que o la paso le pasará al emisario. No me culturizo con leer el diario, solo sé que rapeo a diario. Esto es rima clandestina, con el suerte. Dicen, me dicen, me dicen, me dicen, me dicen, me dicen, son solo rimas, no es nada, nada sincero. Yo digo que vivo pensando y veo primero por donde avanzo y elijo el mejor sendero. Dicen que dicen, me dicen que te dijeron. Son solo rimas, no es nada, nada sincero. Yo digo que vivo pensando y veo primero por donde avanzo y elijo el mejor sendero. Dime la verdad, dime dónde está. Dime lo que quiero, dime lo que yo quiero escuchar. Soy de la Real Academia del Rap. Realidad, mi sinceridad está basada en no temer afrontar al que da. Las manos de frente y por la palda, bla, bla, bla. Se nublará la verdad, se distorsiona el sendero, el camino se perderá. Por eso cierro mis ojos, mi armo de rima no aflojo. No escucho los comentarios de boca floja, no aflojo, no me despojo, no. De mi escuela sureña, tampoco del dog. La rima es clandestina, oratina, dímelo. Dicen que dicen, me dicen tú, díselo. Dicen que dicen, me dicen que te dijeron. Son solo rimas, no es nada, nada sincero. Yo digo que vivo pensando y veo primero por donde avanzo y elijo el mejor sendero. Dicen que dicen, me dicen que te dijeron. Son solo rimas, no es nada, nada sincero. Yo digo que vivo pensando y veo primero por donde avanzo y elijo el mejor sendero. Dicen, me 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 dicen, me